Guardando momentos especiales como el tiempo que coincidió con la primera edición del Quijote, así como algunos momentos oscuros, la ciudad de Valladolid ofrece a sus visitantes y pobladores la auténtica vivienda que habitó Miguel de Cervantes Saavedra entre 1604 y 1606. A comienzos del siglo XVII, el rey Felipe III trasladó la corte a Valladolid. Miguel Cervantes, como recaudador de impuestos que era, llegó allí durante la primavera de 1604, instalándose con su familia en una vivienda en el rastro nuevo de los carneros. Está documentado por un proceso, por un suceso que tiene lugar a las puertas de la casa, una lucha de dos caballeros de la que Cervantes forma parte al auxiliar a uno de estos caballeros que se ha herido. Esta documentación está recogida en un proceso judicial donde aparece la firma de Cervantes como testigo de este suceso y ese es el motivo por el que se sabe que esta es la verdadera casa en la que vivió Cervantes. Esta vivienda, hoy convertida en museo, fue su morada hasta los primeros meses del año 1606, momento en que se trasladó a la corte de Madrid. Lo más importante de la estancia de Cervantes en Valladolid, aparte de este pequeño suceso, es que aquí consigue el privilegio real, el permiso para que se pudiera publicar la novela. Es un permiso que concede el rey y también se establece la tasa para la venta, es decir, en cuánto dinero se vendía esa primera parte del Quijote que ve la luz aquí en Valladolid. Miguel de Cervantes Saavedra es seguramente el escritor más conocido universalmente, pero todo en torno a su vida, de la que tan solo hay algunas noticias escritas, es un misterio. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. NotiMix